¡Suscríbete al canal! 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 no soy animaciones, o sea que no es mía, bueno el que era es mi video, es mío, pero no tengo, ah, parte para que si no, tú no tienes video, no, 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 ah, es verdad esta ronda, si, como quiera, oye Simón, porque te estás abriendo la puerta, como, porque te abriste la puerta, como que te abrigues la puerta, eso es lo digo, ah, me abro, una despedida no se abro, tengo que guardar, no, 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 bueno, me voy a cortar los míos, porque, y ya eres, me caeré, ok, vámonos, vámonos, ok, ok, bueno, no sé, bueno, no sé, ahí no, y sin culpa, sí para no tengo raro, tengo raro y no me digan que me estaba haciendo me sandé � claiming son un simón, ay ah, si mismo me esperate soy trampa, que paso Espérate Que va a empujar No estoy hablando contigo Pero, pero Espérate que me usen No es comida Bueno, pero no se Bueno, 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 bueno No me digan que lo estas haciendo No me digan No me digan Yo estoy yate con esto Dolo Con el chino de música Y todo ¡Toro! Ay, y todo lo que me va a molestar El toro, tía, y todo lo que El diciendo, ay, espérate Y todo lo que estaba El diciendo cosas que, eh, ¿por qué está quemando? A ver, le voy a romper algo ¡No! ¡Oh, no! ¡Asesino! ¡Aaah! ¡Caña en China, pepipa! Te trollebro Esto no para jugar, bro Ah, ¿por qué no te vas a no ver? Que vas a llorar, bro No vas a llorar, es mucho conejo El conejo está asesino Ah, que es asesino, pero Ay, para que me refierre Yo le gustaste que este de nuevo Es que es importante Ahí estoy leyendo ¿Vos querés estar leyendo? Bueno, tú no Bueno, este trolleo que... Uno trolleo Es que vas a trollear Es que le digo, es que... ¿Crees un taja? No ¡Impontante bien! Para que me golpegan Para que me golpegan No, bro Bro, no me mate Es que eres importante ¡No me mate! Que no Bueno, este es importante, bro Es que es importante Importante de Minecraft Ah, importante de Minecraft Sí Bueno, bueno, bueno Es que no voy a decirle a nadie Ay, no, me rompí Me rompí Porque la casa Me llena de zombie Así que lo voy a poner aquí No le ponga Bueno, eso no fue importante Pero no No olviden que el cliente comenta Y dale like Si no, es que... Bueno, que vamos a usar la que... Si quiere Bueno, voy a... Es que... No sé que dijero eso Porque... Porque me hizo Una importante Porque no Bueno, vamos a ver ¡Ten bien! ¡Ten bien! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¡Me echó a mi casa! ¡Corre! ¡Oh, no! ¿Dónde está? 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 No sé, brú Es que me querés perdir O yo no sé qué le puedo hacer A ver... ¿A dónde? No sé... ¿Cómo? ¡Ah! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Algo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, oh!